Bueno, a ver, primero de todo decir que yo no tenía intención de subir ningún vídeo hablando de política, ni de nada de la independencia, ni de tonterías de esas. Pero llega un momento que te tocan los cojones. A ver, yo soy catalana, yo he nacido en Sabadell y ahora estoy viviendo en Aragón. ¿Qué pasa? Que hoy quiero bajar a ver a mi madre, que es su cumpleaños, y no puedo bajar. ¿Por qué? Porque cuatro subnormales se han puesto en las carreteras cortándolas a todo. ¿De verdad creéis que la solución es a personas trabajadoras no dejarnos ir? Detener a personas que necesitan el dinero para alimentar a su familia. Y dejarlas en la puta carretera paradas, porque a vosotros salen de los cojones. ¿De verdad creéis que la lucha es con los iguales? ¿O creéis que la lucha tiene que ser con los putos políticos que son los que están rompiendo España? ¿De verdad no os dais cuenta de que eso es lo que quieren? ¿De verdad no os dais cuenta de que mientras todos los ciudadanos nos estamos matando, nos estamos peleando, parejas separadas, familias separadas, gente que trabajan juntas, que ni se hablan porque tienen diferentes ideas políticas? Y los putos políticos están en sus putas mansiones riéndose de todos nosotros y comiéndose sus paellas, sus chuletones y sus bogavantes. Y nosotros peleándonos, matándonos a padres y odiándonos. ¿De verdad creéis que la lucha es con nosotros, que somos igual, que estamos en el mismo puto bando? ¿De verdad? ¿Qué cojones ganas si yo no voy a ver a mi madre? ¿Qué cojones ganas si mi vecino no va a trabajar? ¿Qué cojones ganas tú? ¿De verdad? ¿Es que qué cojones ganas? Es que no entiendo por qué nos tenemos que pelear entre todos. ¿No os dais cuenta de que sois iguales que ellos? ¿Que estéis jodiendo a la gente? ¿Qué ganáis jodiendo a la gente? ¿Qué queréis? ¿Democracia, república, democracia, democracia, democracia? ¿Qué queréis? ¿Elegir ideas? Ah, yo es que tengo que elegir lo que yo quiero. Y si yo quiero ir a trabajar y tú no, ¿qué pasa? Que tú puedes hacer huelga, pero también la tengo que hacer yo, ¿no? ¿Eso es democracia? ¿Eso es democracia? Os quejáis de los demás y estéis haciendo todos lo mismo. Y no te dais cuenta que todos se están riendo de nosotros, mientras nosotros nos estamos moliendo a palos. O sea, haceros abrir un poquito las ideas. La gente que vive aquí en Lérida, aquí al lado, que se están independizando, ¿de verdad creéis que vais a seguir cobrando la PAC? ¿La vais a seguir cobrando? Si Catalina se independiza, o es que te va a seguir pagando a ti para que tú conres todo lo que te dé la gana. ¿De verdad lo creéis? Es que yo creo que os han metido en la cabeza no sé qué historia para que os podáis creer eso, de verdad. ¿Creéis que vais a ganar algo, de verdad? ¿No os dais cuenta que lo único que estamos haciendo es perder? Perdernos como ciudadanos, como personas, como todo. Nos estamos matando a palos por una puta idea política. ¿De verdad creéis que ese es el camino? Joder a gente trabajadora como vosotros. ¿De verdad lo creéis? Habéis judido el día a mi madre, a mí y a mil millones de personas más. Si vosotros creéis que esa es la solución y si esta noche vais a dormir felices habiendo hecho eso... ¡Olé!